Actualmente existe un déficit de mil plazas en el estado, así lo aseguró el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García. El funcionario enfatizó que se deben crear más espacios para los docentes, pero sobre todo abrir dobles turnos. Por último, Darío Carmona dijo que el horario de invierno en las escuelas continuará hasta finales de febrero. En promedio, venimos arrastrando una necesidad de mil plazas por año. En los últimos seis años hemos crecido muchísimo en horas, en plazas, en recursos, pero siempre habrá una necesidad. Por la concentración de la capital, la mayor necesidad es abrir dobles turnos.